Mi misión hoy es tomar la decisión de triunfar y llevarlo ahora sí que hasta sus últimas consecuencias. Por lo tanto, voy a ser muy responsable de tener comportamientos para triunfar. Pero déjame hacer un marco de referencia. Triunfar no significa nada más fama, poder, dinero, véanme, eso es ego. Triunfar sobre mí y para mí de los comportamientos nocivos que no me ayudan y cambiarlos. Triunfar sobre mi propia persona con los comportamientos que sí me acercan con mi familia para tener amor, armonía, paz, tolerancia que tanta falta nos hace en estos momentos. Triunfar en mi salud, cuidando de mí, disfrutando la comida que me gusta, pero que sea para mi bienestar. Triunfar trabajando para tener la economía que deseo que sea suficiente para mí, para crear fuentes de empleo, para cuidar a mi familia, para disfrutar la vida. Mi misión hoy es trabajar y dar los pasos necesarios con goza y con disfrute para triunfar en lo que yo quiera. Hasta sentir esa paz interior que me lleva a decir estoy trabajando, logrando y creando la mejor versión de mí mismo. Muchísimas gracias, yo soy la maestra Ana Luz Velasco Flores y te invito a que me sigas en mis redes sociales. Me encuentras como Ana Luz Velasco, yo soy Velasco con Z, te veo en mi canal de YouTube o en mis transmisiones diarias por Facebook, TikTok e Instagram. Muchísimas gracias. 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 Gracias.